¡Atlántico Unile! Bueno, estamos en la feria de Sabana Larga, de la cual estamos presentando nuestra ganadería, nuestros equinos, nuestros ovinos. La inversión ha sido de más de 250 millones de pesos, de los cuales tenemos más de 1.000 ejemplares de alta genética en el municipio de Sabana Larga. La feria de Sabana Larga es un evento que se realiza anualmente, en el mes de noviembre. Venimos trabajando con la corporación Feria de Sabana Larga para implementar este coliseo y sacarle el mayor disfrute o participación a un evento mensualmente, que comenzaría en el mes de enero, con remates en el sector agropecuario y en el sector bovino. La grata noticia de presentar al director científico de la Universidad de Waddingen, de los cuales viene a conocer la raza Guirolando Plus, que genéticamente ha sido producida en el departamento del Atlántico. Él ha estado visitando muchos países alrededor del mundo que tienen estas explotaciones tropicales, y él ha visto y ha leído que muchas de estas razas tienen un potencial altamente lechero y productivo.